Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Arrancamos con una buena noticia, pues el gobierno peruano autorizó a los clubes que participan en la Copa Libertadores y la Sudamericana, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Melgar y Sport Cuancaio, para recibir en territorio nacional a equipos provenientes de Brasil. La pelotita en la Liga 1 hoy también estuvo en movimiento con los partidos de la cuarta jornada del campeonato peruano. La Universidad César Vallejo se impuso 2-1 ante Carlos Amanucci. Pese a que el delantero del conjunto carlista, Osnar Noroña, abrió el marcador, los poetas lograron quedarse con el triunfo. Renzo Garcés y Gerson Vázquez le dieron la victoria a la Vallejo. Por su parte, Alianza Lima y Sport Cuancaio no se hicieron nada. El partido entre victorianos y huancainos quedó igualado a cero. Mientras que Siemciano del Cusco sí logró sumar de a tres al derrotar 2-0 a la Academia Cantolao. Los goles imperiales fueron convertidos por Juan Romagnoli a los 39 minutos y Abdiel Ayarsa a los 42. Mañana culminará la fecha 4 con los duelos de Alianza Atlético vs Ayacucho, UTC de Cajamarca contra Melgar y la Universidad San Martín frente a Universitario de Deportes. Los cremas tendrán un calendario complicado. Este 15 de abril enfrentarán a los Santos. Luego por la Copa Libertadores, en calidad de local, se medirán frente al actual campeón del certamen Palmeiras de Brasil. Después, por la Liga 1 enfrentarán a Sporting Cristal. Los celestes sumaron ayer 21 partidos consecutivos sin conocer de derrotas. Esta marca no ha sido batida desde hace 16 temporadas, cuando José Guillermo del Solar era entrenador de los celestes. Chemo acumuló 14 triunfos y 7 empates. Si los bajopontinos derrotan a la U en el Clásico de la fecha 5, habrán superado el récord del actual técnico de la Universidad César Vallejo. Cremas y celestes se verán las caras este domingo 25 de abril desde las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima. Luego de unas semanas residiendo en su país, Ricardo Gareca arribó la noche del martes a nuestro país para seguir con las planificaciones con miras a las eliminatorias y Copa América que tendrá con la selección peruana. Y precisamente, habló de la planificación con la blanquirroja, destacó además el regreso de Jefferson Farfán a Allianz a Lima. ¡Gracias!